Buenas noches maestros, miren este video va para los compañeros maestros de educación especial, para el personal de educación especial de Zacatecas, este, Coyolxawiki Magallanes, Coyolxawiki Magallanes, compañero maestro, ahí va hasta Zain Alto, Zacatecas, el video, vamos a compartir la información del documento, para Luisa Romo de Santa Rosalía Baja California Sur, no tengo esos documentos Luisa, voy a ver, voy a buscarlos y te los mando, para Adriana Mendoza Valdés de Cadre Itá, ahí va el video, Dulce Velar, Dulce Velar es de Zacatecas, creo que es de Jerez, Zacatecas, Dulce Velar, o de Guadalupe Zacatecas, va para allá también, Yesi Soriano, o Yesi Soriano de Jerez, Zacatecas, Yesi Soriano, va para allá el video, Yesi Soriano, para mis compañeros de Zacatecas, este, va el video, miren, el documento que a mí me enviaron sobre las líneas generales de operación de los servicios educación especial, este documento que se los compartí, este, hoy lo enviaron, pero a ellos se los dieron en Zacatecas desde hace una semana. Si apenas es la consulta para ver, este, cómo están funcionando los servicios de educación especial en todos los estados de México, y supuestamente van a tomar en cuenta para la estrategia nacional de inclusión, entonces, ¿por qué están saliendo documentos ya de agosto del 2019 como lo que se va a llevar en el siguiente ciclo escolar? Esa es una pregunta, porque, ¿qué caso tendría que hicieran la consulta nacional si cada estado va a hacer, iba a decir lo que le dé su gana, pero no, va a hacer lo que ellos están planteando desde antes de la consulta y desde antes de que se presente la estrategia nacional de inclusión, pero les voy a compartir el documento, les voy a compartir el documento y no, y no es todo. ¿Por qué? Porque, y miren, el documento este, yo no lo pude bajar, yo no lo pude bajar, este, al equipo, no lo pude bajar al equipo porque me lo mandaron en Messenger, pero lo que hice fue que hice la pantalla grande y aquí está abierto en Messenger, miren, el documento es, el documento es este, dice Educación, Secretaría de Educación de las dos arquitectas, trabajemos unidos, esa es su leyenda, trabajemos unidos, de Estrategia de Equidad e Inclusión Educativa. Acuérdense que hay un documento que se llama Estrategia de Equidad e Inclusión a nivel nacional como parte de los aprendizajes clave del modelo educativo de Enrique Peña Nieto. Y luego viene unas líneas generales de operación de los servicios en educación especial. Agosto del 2019, está calientito el documento. Miren, aquí viene el nombre del Secretario de Educación de Zacatecas, de la Subsecretaría de Educación Básica, viene quien lo elaboró, pero bueno, lo importante aquí, en el contenido, viene nada más la presentación, el marco normativo, las líneas generales de operación este, de los servicios de educación especial en general, pero luego viene lo que es la USAER y luego las líneas generales de operación de las USAER, viene lo que son los centros de atención múltiple y luego las líneas generales de operación de los centros de atención múltiple. Yo nada más voy a llegar hasta las USAER, porque es lo que nos tiene aquí. Miren, en el documento que tenemos aquí, en la presentación, nada más voy a tomar el segundo y el cuarto párrafo. El segundo párrafo nos dice, la educación inclusiva surge tras la necesidad imperiosa de buscar un modelo educativo que realmente responda a las demandas educativas de todas las personas. Es decir, crear una escuela para todos y todas en donde se respete al ser humano, donde nadie se ha excluido por alguna condición en particular, en donde el ser diferente se ha visto como una, como un, como un derecho y un valor de la persona, no como algo que amenaza la dinámica escolar. En el cuarto párrafo dice, en este sentido, ¿es la supervisión escolar el eje fundamental para que, tomando en cuenta a los principales agentes que intervienen en la consecución del éxito escolar, dirijan a los centros de atención múltiple? O sea, la supervisión dirija a los centros de atención múltiple y a la USAER al logro académico y al desarrollo de la organización educativa. Miren, maestros, las supervisiones o las inspecciones escolares deben de estar al pendiente de qué está pasando en todas las escuelas de educación básica, no nada más es en la USAER o en los CAM. Las supervisiones deben de estar al pendiente de qué está pasando en todas las escuelas de educación básica. Los supervisores e inspectores son los ojos y los oídos de la secretaría para que en todos los centros de trabajo, en todas las escuelas, se haga lo que se tiene que hacer. Si la supervisión no hace lo que tiene que hacer, entonces en las escuelas van a estar haciendo, a lo mejor, lo que no es el deber ser. Entonces las supervisiones tienen que actuar. Hasta ahí. Viene como marco normativo, viene como marco normativo, miren, tiene la Comisión sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo 24, la Agenda Mundial 2030, que fue refrendada en Guatemala, Argentina en septiembre de 2018. Bueno, viene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo tercero, la reciente reforma, la Ley General de Educación, artículos, fíjense, Ley General de Educación, artículos 7, 32, 33 y 41. Esta Ley General de Educación ya no es, compañeros, ya no va a ser. Ahora va a ser Ley General de Educación, artículos del 61 al 68, lo que habla es de educación inclusiva. Esta, esa normativa, pues está vigente, pero ya no va a ser. Vienen las leyes, no se las voy a leer todas, nada más quería comentarles de que están poniendo como marco normativo una Ley General de Educación. que ya va para afuera. Ahí tendrían que poner la Ley General de Educación, artículos artículos 37 y del 61 al 68, como un anteproyecto de ley. Nada más esa es la observación. Ahora sí, como líneas generales de operación de los servicios de educación especial, miren, yo subrayé o marqué yo algunos. No los vamos a leer, no los vamos a leer todos. Seis. Los padres de familia o tutores tienen la facultad de decidir cuando se trate de la educación de personas con discapacidad, la escuela sea irregular o especial para su escolarización. Fíjense, los padres de familia o tutores tienen la facultad de decidir cuando se trate de la educación de personas con discapacidad, la escuela, ya sea escuela regular o especial para su escolarización. Ahí, ese es un dato muy importante. Si el alumno con discapacidad vive en frente de la escuela regular, él tiene derecho a estar en esa escuela regular. Si el papá decide que esté ahí, ahí debe de estar. Siete. La aplicación del plan y programas de estudios vigentes es obligatoria en ASUSAER y en OSCAM. No hay de otra. En ASUSAER va a estar vigente, en preescolar, escolarizado, va a estar vigente la reforma del 2017. Y en primaria escolarizada, en primero y segundo grado, va a estar la reforma del 2017. De tercero a cuarto grado de primaria en los CAM, van a utilizar la reforma del 2011. Y si tiene secundaria el CAM, si tiene secundaria el CAM, en primero y segundo grado, van a usar la reforma del 2017. Y si tiene tercer grado de secundaria el CAM, va a usar la reforma del 2011. Así es, compañeros. Así es, nada más para que se den una idea de que van a tener que estar trabajando también en OSCAM. Igual como van a estar trabajando en este ciclo escolar, en educación básica. Ocho. La intervención en la escuela que realiza un especialista de la USAER será acordada corresponsablemente entre directores de escuela regular y servicios de apoyo, o sea, de las USAER, de forma formal y quedará registrada en el programa escolar de mejora continua, o equivalente con enfoque inclusivo. Tiene que ser acordada la intervención en la escuela por parte de los dos directores. Nueve. La intervención en el aula que realicen los especialistas de USAER en los niveles de educación básica serán acordadas con el profesor de grupo para el beneficio de los alumnos que están bajo su responsabilidad, bajo la responsabilidad del maestro de grupo, no bajo la responsabilidad del maestro de apoyo. Entonces, pero tienen que tomar acuerdos con el profesor de grupo de cualquier grado para las intervenciones que se van a hacer. ¿Cuáles intervenciones? Buscan las intervenciones. Puede ser que ustedes apoyen al maestro en una clase. Puede ser que ustedes den una clase para el grupo donde se encuentre el alumno con discapacidad. Puede ser que ustedes entren a observar el desempeño del alumno en las clases que da el maestro. Puede ser que ustedes entren a apoyar al alumno durante las clases que da el maestro. No nada más el maestro de grupo. Puede ser el maestro de educación física, el de artísticas, el de otras asignaturas. Diez. La identificación de las barreras para el aprendizaje se realizará de acuerdo con el enfoque de la educación inclusiva. Y luego nos marca como tres, nos marca educación inclusiva. La educación inclusiva garantiza el acceso a la permanencia y todo eso. Ok. Ustedes eso lo están tomando del anexo de las normas de control escolar de abril del 2019, del 29 de abril del 2019. Esas normas de control escolar del 29 de abril del 2019 son las más recientes, compañeros. Son las más recientes. Y aparte están tomando todo lo que se refiere a políticas, culturas y prácticas. Que ustedes ya deben de tener un documento sobre cómo identificar las barreras o qué instrumentos aplicar. ¿En qué voy? ¿En qué voy? ¿En qué voy? En el diez. Ok. La identificación de las barreras para el aprendizaje se realizará de acuerdo con el enfoque de la educación inclusiva. Ya está. Tienen que hacer un diagnóstico de las culturas, políticas y prácticas que tiene la escuela para que puedan identificar las BAP y luego ver qué acciones tienen que hacer en los tres contextos. En el aula, en la escuela y con la familia para minimizarlas o eliminarlas. 11. La evaluación inicial o diagnóstica deberá ser realizada por el docente de grupo con el acompañamiento del profesor de apoyo o especialista. Hasta ahí. El plan de intervención. 12. El plan de intervención debe contener los principios del deseo universal para el aprendizaje y la flexibilidad curricular. Los ajustes razonables, las estrategias específicas o diversificadas para la disminución o eliminación de las barreras para el aprendizaje. Ok, muy bien. El plan de intervención debe contener los principios del diseño universal para el aprendizaje, la flexibilidad curricular, los ajustes razonables, etcétera. El plan de intervención tendrán que hacerlo, aparte de una evaluación inicial o diagnóstica, maestros. El plan de intervención que van a ser a la escuela con los alumnos identificados. La implementación de los ajustes razonables deberá facilitar el cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 de la Comisión sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, así como los artículos 7, fracción 1 y 2, 32, 33, 34, fracción 5 y 41. Este referente que marcan aquí sobre los artículos de la Ley General de Educación no son. No son. Se van a tener que esperar a lo que viene en la Ley General de Educación en el anteproyecto de ley que se van a aprobar ahora en septiembre. Eso queda pendiente. Las actividades educativas 14, no 14, no. Vamos a la 15. Dice, el supervisor escolar y asesor técnico pedólico llevarán un diario de campo en el que registrarán la visita a las escuelas, que será firmada y sellada por el director en cada visita. Elaborarán una hoja. Ojo, el supervisor escolar y asesor técnico pedólico llevarán un diario de campo en el que registrarán la visita a las escuelas. El supervisor escolar y asesor técnico de la USAER de Educación Especial y elaborarán un diario de campo en el que registrarán la visita a las escuelas, que será firmada y sellada por el director en cada visita. Aquí no se dice si es el director de la escuela o es el director de la USAER. Elaborarán una hoja de orientaciones y sugerencias al personal que corresponda con el propósito de mejorar las prácticas docentes partiendo de las experiencias y los saberes individuales y colectivos, así como de las necesidades de aprendizaje de los alumnos para impulsar la toma de decisiones reflexivas e informadas en el trabajo del aula y de la escuela, en un marco de equidad, inclusión y reconocimiento a la diversidad. No puede llegar, no puede llegar, no puede llegar, me hago para acá, no puede llegar el supervisor de educación especial a la escuela donde está el maestro de apoyo y andaba por aquí y llegué de casualidad, no, ni la ATP si tienen ATP, es que me quedo aquí cerquita si llegué a ver qué hay, no, no, a ver, las visitas tienen que estar planeadas maestro y no puede llegar a su supervisor y el ATP a hacer alguna observación o acompañarlos ahí en el trabajo y bueno, ya me voy, adiós, no señor, usted tiene que dejarme una hoja de visita donde me está dando las sugerencias y las recomendaciones de lo que haya observado. No van a pasearse, no van, no van de picnic, tiene que dejar por obligación una recomendación, aunque sea una, pero tiene que dejar una recomendación o bien una felicitación, pero tiene que quedar por escrito. Ah, ¿y qué más nos dice el documento? El documento nos dice que aparte de eso, miren, que aparte de eso, vamos a ver, que aparte de eso, dice, elaborarán una hoja de orientaciones y sugerencias al personal que corresponda con el propósito de mejorar las prácticas así. Dice, para impulsar la toma de decisiones reflexivas e informadas en el trabajo de Laura y de la escuela en un marco de equidad, inclusión y reconocimiento de la diversidad. Pues sí, yo creo que tienen que llegar ahí y tienen que firmar el diario de la escuela, a donde van, de la escuela de educación básica, sea pre-escola primaria o secundaria, registrarse ahí, soy el supervisor, soy el ATP y vengo a acompañar o orientar o apoyar al maestro o al equipo de educación especial. Y no se pueden ir sin dejar la evidencia de que estuvieron ahí y que hicieron algo. No van a pasearse, no van de picnic. Eso ahí está. Y es para este ciclo escolar 2019-2020. Si es que después de septiembre o en septiembre cuando se publique la ley general de educación y las otras leyes, no pasa algo. Hasta ahorita ese documento tiene una semana que se lo dieron en Zacatecas. Acuérdense, ustedes maestros tienen que ser más listos. La supervisión, la supervisión escolar, llámese de educación básica o de educación especial, de esos niveles, ¿verdad? De esos niveles, o sea, tienen que dejar esto. Nada con que vine y ya me voy, no son visitas de deporte. Ahí tienen que permanecer y tienen que observar y tienen que sugerir y tienen que orientar y tienen que acompañar. Si no, no tienen caso que se paren. Si no, no tienen caso que se paren. Sus funciones específicas como supervisores, miren, están, desde las funciones del supervisor están, desde Rafael Ramírez Castañeda, el impulsor de la escuela rural, desde ahí están, arrancan las funciones de los supervisores. No las conocen, lean, lean, porque la nueva escuela mexicana requiere, requiere que todo el mundo se ponga las pilas. Si las supervisiones no van a hacer su función, esta nueva escuela mexicana va a ser un fracaso y ellos son los responsables de que en las escuelas, en los centros de trabajo, funcionen como tienen que funcionar y como se debe de funcionar. Hasta ahí les dejo. Viene la definición de lo que son las USAER, no las voy a leer, porque me voy a tardar mucho. Lo que sí quiero retomar aquí, lo que sí quiero retomar aquí, lo que sí quiero retomar aquí, en las funciones estas, este, de, de las USAER, lo que sí quiero retomar son las líneas generales de operación de las USAER. Ya leí las líneas generales de operación de los servicios de educación especial de los dos. Ahora les voy a leer las líneas generales de operación de las USAER. Vienen los de los CAM, esos no los voy a leer, pero después busquen el documento. Entonces, hablando de las USAER, yo tomé aquí el número uno. Dice, El director de la USAER organizará su participación y la de su personal en la forma de intervenir en la escuela regular para impulsar el logro académico e inclusión de los alumnos con discapacidad, actitudes sobresalientes o dificultades severas de aprendizaje, de conducta, de comunicación, que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. Muy bien, que enfrentan. Los alumnos enfrentan barreras, porque no son ellos. Es el contexto social. Llámese el aula, llámese la escuela, llámese la familia. Dos, incluirse al colectivo de consejo técnico de la escuela en la fase intensiva para realizar el análisis del contexto escolar e identificar las barreras que impiden a los alumnos aprender y participar construyendo el colegiado, el diagnóstico. El equipo de apoyo junto con la escuela y con el director, que es el responsable de la escuela, tienen que identificar esas barreras. Y eso va a ser parte del diagnóstico. Y las acciones para eliminar o minimizar esas barreras tienen que ir contempladas en el programa escolar de mejora continua que haga la escuela. Tres, participar en la elaboración del programa escolar de mejora continua con enfoque incluyente de la escuela para incorporar acciones en materia de políticas, culturas y prácticas inclusivas. Es lo que les estoy diciendo. Compañeros maestros de la escuela, director, pues nos hemos dado cuenta que en la actualidad la escuela presenta estas barreras para el aprendizaje, la escuela presenta esas barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan los alumnos. Y hay que realizar estas acciones durante este ciclo escolar para minimizarlas o eliminarlas. Y se agarran, y se agarran. Si usaron la guía para la educación inclusiva o si usaron la estrategia de equidad de inclusión, búsquenla. Es un documento de aprendizaje es clave y esos dos documentos están sustentando a las UPAE, que son las que van a sustituir a las UDEI en la Ciudad de México. Y para allá vamos, para allá vamos. Número 4, Número... Ok. Vamos a ver aquí. Seguimos aquí. Número 5. Bueno, dice, Con base al registro de alumnos que requieren apoyo en lecturas que estudian matemáticas del ciclo escolar anterior, hay que reconocer al alumnado en situación educativa de mayor riesgo y realizar la identificación de los educandos que presenten discapacidad, aptitudes sobresalientes o dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación. Ok. Para la detección, Número 6. Para la detección inicial, hay que elaborar o actualizar la ficha inicial de los educandos, datos sobre la historia y situación actual. Bueno, hay que hacer esa detección inicial usando esa ficha inicial. ¿Cuál es? Búsquenla. La deben de tener ustedes. Número 7. No, el 8. Es que seleccioné, seleccioné los puntos maestros. No puedo leerlos todos. Seleccioné los más importantes. Tárase lo que se tarda el video. Seleccioné los más importantes. Número 8. Número 8. Número 8. Número 8. Dice, Elaborar y actualizar el documento para la identificación de necesidades, barreras y apoyos de los alumnos o alumnos en situación de mayor riesgo a más tardar la tercera semana de septiembre y determinar la forma de intervención. Bueno, el documento para la identificación de necesidades y las barreras y los apoyos de los alumnos en situación de mayor riesgo. Bueno, tienen ese documento, pues compártanlo. Yo no sé cuál es. Y si no, hay que elaborar un documento porque eso va a ser muy importante porque eso es parte del diagnóstico. Me voy al 9. Dice, Efectuar las reuniones multidisciplinarias para acordar los apoyos, adecuaciones y ajustes razonables. Efectuar las reuniones multidisciplinarias. Se tienen que reunir maestros con el profesional de la escuela, con los maestros, el maestro de apoyo o el psicólogo o el trabajo social o el de comunicación con el maestro y con el director y con los padres de familia para acordar los apoyos, las adecuaciones o ajustes racionales que se van a hacer con él o los alumnos durante el ciclo escolar. 10. No, 10 no, 9, 9 no. Vámonos hasta el 14. 14. Avalar por el director de la escuela regular y de la USAED el registro de alumnos y alumnas y los docentes que recibirán orientación, asesoría o acompañamiento al finalizar el mes de septiembre. Ya tiene que estar avalado por el director de la escuela y por la USAER los alumnos y los docentes de toda la escuela que van a recibir orientación, asesoría o acompañamiento a todo el ciclo escolar. Les están dando una fecha. Hay que hacerlo. Van bien, van bien. 14. Ok, 15. Elaborar horario y plan de intervención que implica la selección de estrategias, métodos, técnicas y materiales especializados, ajustes razonables del trabajo colaborativo y asesoría entre docentes directivos, padres de familia o tutores. Hay que elaborar un horario de atención en la escuela. Ya tengo yo identificados a los alumnos con los que vamos a trabajar, a los maestros de toda la escuela. Ok, vamos a hacer un horario de intervención de tal hora a tal hora en tal grupo y de tal hora a tal hora en tal grupo y de tal hora a tal hora no sé, compadres, de tal hora a tal hora en tal grado y sí, pero tienen que tener bien claro las estrategias, los métodos, las técnicas y materiales especializados, los ajustes razonables y el trabajo colaborativo que va a haber entre los docentes, directivos, padres de familia o tutores. Miren, en el mismo documento, ah bueno, aquí sigue, les iba a decir, en el mismo documento nos están pidiendo que desde la estrategia de equidad e inclusión, hablando del diseño universal para el aprendizaje, desde la estrategia de equidad e inclusión, que es parte de los textos de aprendizajes clave de la reforma de Enrique Peña Nieto o de Aurelio Nuño, nos dice, miren, en el capítulo uno de ese texto son las políticas internacionales. En el capítulo dos es la estrategia de equidad e inclusión, ¿en qué consiste? Y en el capítulo tres son los anexos, los instrumentos, los cuestionarios que pueden aplicarle al director, a los maestros, a los padres, a los alumnos, son los instrumentos, los anexos. Pero en el capítulo dos, hablando de esto, en el capítulo dos les habla de las prácticas inclusivas. ¿A qué se refiere con las prácticas inclusivas? Se refiere a que tiene que tener bien claro este, eliminar, tiene que tener bien claro y tiene que tener bien identificadas las barreras para el aprendizaje y la participación. Tiene que tener bien claro el uso de los apoyos que se van a dar a los alumnos o a los maestros o a los padres. Tiene que tener bien claro el diseño universal para el aprendizaje y ahí en la estrategia de cuidar e inclusión nos dice bien claro que hay que partir en el diseño universal para el aprendizaje desde la planeación didáctica del maestro, del maestro, del grupo al que van a estar asesorando, acompañando, orientando. Y aparte de eso, aparte de identificar las barreras, aparte de establecer el uso de los apoyos que van a dar y aparte de la elaboración o la implementación del diseño universal para el aprendizaje, aparte tienen que revisar los ajustes razonables. Todos estos cuatro puntos son prácticas inclusivas en el capítulo 2 de la estrategia, ahí lo van a encontrar y viene bien claro en qué consiste. Busquen ese documento para que se apoyen. Si no lo tienen, dígale a su director o directora. Necesitamos este material. No lo tiene su director o la directora que lo consiga con su inspector o con su inspectora. Si ellos no saben qué es ese documento ni cómo se llama ni cuándo nació ni cuándo se compartió, pues bueno, habrá que buscarlo, pero lo tienen que tener. Entonces aquí sí bien claro, elaborar en el punto 16, ya vamos a terminar, elaborar la planeación didáctica conjunta tomando en cuenta los principios de la edición universal para el pensaje acordando a las metodologías, las metodologías, los ajustes razonables, las estrategias específicas o diversificadas y la evaluación formativa de los alumnos. Eso es muy importante, eso lo tiene que hacer también el maestro o el profesional de los servicios de apoyo USAER en las escuelas donde está dando el servicio. 17, el profesional de USAER realizará un trabajo de docencia compartida con el profesor regular en el cual ambos diseñen y desarrollen las mejores estrategias. Ambos diseñen y desarrollen. Acuérdense, hay una corresponsabilidad y hay una coparticipación. Así lo marcan también las normas específicas de control escolar desde hace uno o dos siglos escolares. Entonces, no podemos decir maestro, aquí está el alumno, aquí está lo que tiene que hacer. No, es qué vamos a hacer y qué vamos a implementar y cómo le vamos a hacer. Ese es el trabajo colaborativo que se está buscando. Número 19, dice, proporcionar asesoría y orientación a los padres de familia o tutores respecto a las dificultades y a los avances de sus hijos para su apoyo en el hogar, en los pedidos de evaluación que marcan las normas de control. Muy bien. Número 21, 21, 21, 21, 21, porque lo seleccioné. Los tengo aquí marcados los que les estamos comentando. Número 21, dice, integrar un informe pormenorizado de su intervención en el proceso de inclusión en la escuela en la que brinda el apoyo tomando como referencia el plan escolar de mejora continua. Al final del ciclo escolar, usted tiene que hacer un informe detallado de qué acciones se implementaron para para minimizar o eliminar las barreras identificadas en los tres contextos, en el aula, en la escuela y en la familia. Y ese informe pormenorizado pues va a ser parte del informe que va a hacer el director al final del ciclo escolar de su plan escolar de mejora continua. Miren, dice plan escolar, tiene que decir programa escolar, porque si vamos a decir plan, programa y ruta, no. Aquí tiene que decir programa escolar de mejora continua. Maestros, ¿qué hicieron en los tres días de la nueva escuela mexicana y qué hicieron en los cinco días en el consejo técnico escolar? Por favor, ¿le van a poner como es o no le van a poner? Programa escolar de mejora continua. El informe que haga el maestro tiene que incluirlo el director y no de ello ahorita, es de años, que así se ha planteado. Un informe del servicio de apoyo sobre las acciones que se hicieron, los resultados, todo, para que el director lo agregue a su informe que va a hacer en su programa escolar de mejora continua al final del ciclo escolar con los padres de familia en una asamblea o con la asociación o sociedad de padres de familia. 23. Bueno, dice, los documentos que conforman, los documentos que conforman, este, 22 en USAER, la población a atender por el profesor especialista, fíjense, la población a atender por el profesor especialista es de 25 alumnos o alumnas como mínimo de los cuales será necesario el registro estadístico correspondiente y la sistematización de la intervención. Eso les piden porque planeación se los está pidiendo así allá en Zacatecas. y a lo mejor en otros estados o en todos, pero ustedes acuérdense, de toda la escuela van a priorizar, van a identificar, independientemente de esos 25 que vayan en la lista, ustedes van a ver, de todos los alumnos de la escuela tenemos identificados a estos alumnos con discapacidad, a estos sobresalientes, a estos con dificultades severas de aprendizaje de comunicación o de conducta y sobre ellos va a ir la atención independientemente de esta lista que les van a presentar porque aquí no dice que tienen que ser 25 alumnos con discapacidad, aquí van los con discapacidad, con aprendizaje, con conducta, con comunicación, con todo lo que, la diversidad que existe. Dice, 23, ok, dice, los documentos que conforman el plan de intervención, la ficha inicial y el documento para identificar las necesidades, barreras de apoyo y deberá permanecer con el docente de grupo, muy bien, y si acaso es una copia para el maestro de apoyo, pero tienen que estar con el maestro de grupo para que él las tenga y para consultarlas o para enriquecerlas. Número 24, dice, es importante informar a todos los involucrados en la elaboración del plan de intervención sobre el tipo de apoyos que se definieron, quién nos proporcionará y en qué momento, claro, en un plan de intervención tiene que haber acciones responsables, tiempos, materiales, recursos y resultados, eso no hay duda. 24, 25, dice, la movilidad del personal de servicio de apoyo en las escuelas es importante, al menos de uno o dos ciclos escolares sin que cambie su ascripción que es justamente el servicio de apoyo, o sea, en uno o dos años pueden estar en una escuela dando el servicio y después el director tiene la facultad, como aquí en Nuevo León, de hacer una movilidad, se acabó, no pueden estar tampoco 10, 12 o 15 años en una misma escuela como maestros de apoyo y las prácticas siguen siendo las mismas de la escuela regular, no puede ser que haya maestros de apoyo en una escuela que tengan 20 años dando el servicio ahí porque sí los hay, sí los hay, de 10 o 15 o más años ahí dando el servicio y resulta que siguen queriendo cambiar las prácticas, ya tienen 15 o 20 años ahí y las prácticas no cambian, entonces pues ¿de qué se trata esto? A mí me parece que eso está bien sin que cambie su lugar de ascripción, es buena la movilidad porque a veces por higiene mental debe uno de aceptarla, pero bueno, habrá que ver en dónde es necesario, habrá que ver en dónde se puede mantener un poquito más, habría que ver dónde hay que esperar que se estén dando los resultados porque este, pues cada maestro de apoyo tendrá que estar viendo qué resultados están dando las acciones que yo estoy implementando en esta escuela, si yo no veo resultados porque la gente no quiere cambiar pues ¿qué estoy haciendo aquí? Número 25, ok, 27, me voy al 27 y ya vamos a acabar, dice el término de la atención para los alumnos que presentan dificultades severas de aprendizaje y comunicación o conducta será a los dos ciclos escolares una vez iniciada su atención, usted nada más tiene dos ciclos escolares para atender a esos alumnos y terminar la atención con ellos, así se lo están marcando, yo no sé si así se quede o no, pero la verdad, este, pues habría que revisarlo porque habrá alumnos que tienen dificultades severas de aprendizaje y comunicación o conducta y que esas dificultades las van a acompañar, van a acompañar, esas dificultades van a acompañar al alumno un grado o dos grados o tres grados escolares o cuatro a lo mejor, a lo mejor toda la escolaridad porque por ejemplo si es de conducta a lo mejor van a estar hablando de algún alumno que aparte de que tiene una condición de autismo que aparte a lo mejor es un alumno con déficit de atención, con hiperactividad entonces la conducta siempre los va a acompañar, siempre los va a acompañar, entonces hay que tener mucho cuidado con el punto 27 de los lineamientos o de las líneas generales de acción de la SUSER y bueno, ya para acabar en el 28 dice, el equipo de especialistas está obligado a presentar la documentación que solicite las autoridades de la escuela regular y especial, muy bien, el equipo de especialistas está obligado a presentar la documentación que solicite la autoridad de la escuela regular y especial, estoy de acuerdo porque como servicio de apoyo en las escuelas estamos ahí derrimados, usted va a dar orientación en la sugerencia y el acompañamiento al maestro pero hay maestros que te dicen pues mi autoridad no me ha dicho nada pues mi autoridad no me pida y no me exija pues yo le voy a seguir igual, eso hay que tener cuidado y toda la propiedad que solicite el director de la escuela regular porque él es la máxima autoridad en la escuela regular usted se le tiene que dar maestro personal de educación especial no puede ser posible que usted le diga al director no, yo tengo mi director de la autoridad y él es mi autoridad él es el que me pide la propiedad no señor, ahí en la escuela hay una autoridad educativa y él y él con justa razón y con todo la decisión técnica que él tiene él puede pedirle los documentos que está trabajando que está haciendo que el resultado está bien si usted no lo hace corre el riesgo corre el riesgo de que el director realice un oficio donde él diga que ya no requiere el servicio porque no hay informe o por x situación y para que andan pasando vergüenzas ajenas usted tiene dos directores el director de la escuela que le va a pedir también información y usted tiene que dársela como por ejemplo la estadística que ellos la tienen que registrar también y tiene su director de la USER son dos son dos cosas diferentes pero pues hay que saber lidiar hay que saber lidiar con esas dos autoridades digo lidiar en el buen sentido no de pelear digo hay que sobrellevar y hay que saber pues cumplir lo que nos están pidiendo esa es la información maestros los delineamientos de los de las líneas de operación de los CAM no lo leo no lo leo me voy a tardar más pero van por ahí van igual en los CAM nada más ahí les están pidiendo que los grupos se justifican de 8 a 15 alumnos es lo que les puedo decir los grupos se justifican con 8 de 8 a 15 alumnos todo lo demás ya les dije van a llevar los mismos planes y programas de la escuela básica de la educación regular lo que están vigentes hasta que no haya un modelo educativo completo y planes y programas nuevos entonces pues no van a cambiar pero tienen esa obligación en el artículo 37 del anteproyecto de ley de la ley general de educación ahí se ven claros los alumnos los alumnos que pertenezcan a a educación a que estén en educación inicial o llamas educación inicial pues normal o particular o en CAM son alumnos del nivel de educación básica los alumnos que cursen preescolar en preescolar regular o en preescolar particular o en preescolar en CAM son alumnos del nivel de educación básica los alumnos los alumnos que cursen primaria primaria este escolarizada en primaria multigrado o en primaria particular o en primaria en los CAM son alumnos del nivel de educación básica los alumnos de secundaria que estén en secundarias generales en secundarias técnicas en secundarias en CAM son alumnos del nivel de educación básica maestro son alumnos del nivel de educación básica educación especial aprobándose la de general va a dejar de ser modalidad y por lo que estamos viendo los alumnos van a formar parte ya de los niveles de educación básica de los cuatro niveles de educación básica miren si les voy a compartir algo de aquí del CAM les voy a poner edades de atención en CAM dice en edades de atención del CAM para Zacatecas hablando de los niveles educativos dice educación inicial desde los 45 días a 2 años y 11 meses las edades para estar ahí educación preescolar de 3 años a 5 años 11 meses para estar en educación preescolar de educación primaria de 6 años a 14 años 11 meses para estar en primaria de educación secundaria de 12 años a 17 años para estar en educación secundaria en los CAM y formación para la vida y el trabajo que son los talleres laborales de 15 años a 22 años para estar ahí formándose para la vida y el trabajo que llegaron a los 26 años y no se formaron ni para la vida ni para el trabajo pues yo no sé qué vayan a hacer pero hablando de secundaria tienen que estar ahí pueden estar en el grupo secundaria de los 12 a los 17 años en secundaria ¿por qué les digo en secundaria? porque la educación secundaria en los CAM está permitida por las mismas normas de control escolar de siempre en todo México pero hay estados hay estados o hay autoridades educativas que les cierran el espacio que no quieren que se abran grupos de secundaria es más hay autoridades educativas que hasta hacen una minuta y la presentan y dicen aquí no están las condiciones en este estado para abrir los grupos de secundaria en los centros de atención múltiple eso ha pasado y esa es información de las mismas secretarías de educación las mismas autoridades de nosotros de MIBE dicen que no están presentadas las condiciones para los alumnos pero las normas de control escolar lo permiten y hay escuelas centros de atención múltiple que tienen los grupos de secundaria y hay escuelas y hay escuelas que les cierran el camino les cierran la intención y más que dañar al maestro del CAMP o al director que quieren abrir los grupos de secundaria son los alumnos maestros los alumnos miren por obligación desde el gobierno de Vicente Fox todos los alumnos deben de cursar su educación básica de 12 años 12 años entonces hay CAMP siempre ha habido un CAMP bueno yo hablo aquí en Nuevo León en donde al sexto grado de primera en CAMP pues ya salían ya se iban y se perdían dos o tres años nadie les hacía seguimiento o se inventaban un pretaller y ahí los entretenían hasta que entaban a un taller a los 18 años la verdad es que a mismos compañeros de educación de pisar no les interesan las personas con discapacidad no les quiero dar nombres pero si es muy triste que miren en pocas palabras cualquier autoridad educativa de educación especial que no respete los derechos de las personas con discapacidad y las normas de control escolar lo permiten y siempre lo han permitido no tienen razón de estar ocupando un espacio como funcionarios públicos o como autoridades educativas de un nivel en donde no respetan los derechos de las personas con discapacidad así nada más le dejo no le quiero seguir les dejo este les dejo este este video para los maestros de Zacatecas y se los comparto yo no sé cuánto se va a tardar 25, 30, 40 minutos pero lo están esperando ya se los mandé este compañero los que se han reportado los que se han reportado este de Zacatecas ahí va el video compártanlo va bien van bien ojalá y que al final de cuentas este este documento quede bien empatado con lo que se está proponiendo o lo que se va a proponer a nivel nacional o lo que salga en la consulta que se está haciendo a nivel nacional sobre sobre los servicios de educación especial yo aquí me despido y que tengan buenas noches que se estándar no que se va a hacer que se va a hacer